¡Suscríbete al canal! La ira de los dioses primordiales. Los seres que crearon la propia Tierra se desató por toda una eternidad. Y de esa ira, de esa guerra de mente, nacieron las furias. Ni titanes, ni diosas, ni mortales, ni sombras. Las furias no obedecían a nadie. Eran las guardianas del honor. Las ejecutoras de los castigos. La ruina de los traidores. Cuando Zeus tomó el poder, vio que tenía poco que temer de las hermanas, pues solo castigarían a quienes consideraban culpables. El primero de estos traidores fue Hegeón el Hecatónquil. Cuando la criatura hizo un pacto de sangre con Zeus y ésta traicionó al rey de los dioses, las furias entraron en acción. Persiguieron implacables a Hegeón. Y tras capturarlo, lo torturaron sin piedad. Porque la muerte era demasiado buena para este renegado. Hegeón el Hecatónquil fue un ejemplo para todos. Una advertencia para quienes os harán romper un pacto de sangre con un dios. Hegeón el Hecatónquil fue un ejemplo para que se desvanezca. Muy buenas a todos amigos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Soy Oscar. Bienvenidos al estreno de una nueva serie del canal. Serie que me habíais pedido muchos. Queríais que trajera World of War of Fensión. Bueno, pues ha llegado el momento. Bueno, ya sabéis que quiero completar la saga. Me faltan solamente dos entregas. Esta que vamos a empezar hoy, Ascension. Y nos faltaría también Ghost of Esparta. El resto de entregas de la saga God of War, incluido el que salió para Playstation 4, o God of War 4, o God of War 2018. Bueno, el de la nueva trilogía, ya sabéis. Pues también está en el canal. Así que solamente nos faltan estas dos entregas. Hoy empezamos con Ascension. Un poquito más adelante traeré Ghost of Esparta. Bueno, vamos a empezar lo primero a opciones. Vale, que no he puesto los subtítulos. Que me gusta ponerlo, ¿vale? Esto lo vamos a cambiar. A Dolby Prologic 2. Vale, y lo demás lo dejamos como está. Muy bien. Venga, vale, pues ya solo nos queda empezar y ver cómo empieza esta entrega. Que, por cierto, ya os comento, que es el primer juego de la saga God of War cronológicamente. El primero, por delante del primer God of War, que salió en PS2 y luego fue remasterizado en PS3, y por delante incluso de Change of Olympus, ¿vale? Entrega que salió en PSP y después fue remasterizada para PS3. El primero de la saga, el primero. Así que tengo entendido que los eventos del juego se desarrollan seis meses después de que Kratos acabara con su mujer y su hija. Así que vamos a ver cómo comienza esto. Venga, vamos a darle. Un jugador, creamos perfil. Sí, un perfil nuevo. Juego que, por cierto, ya os digo que yo no había jugado hasta ahora. En su día, el 2013-2014, este jugador del 2013, bueno, pues cuando fuera, 2013-2014, lo probé muy poco, muy poco, ¿eh? Jugué a lo mejor 10 minutos o por ahí, lo dejé aparcado. Digo, ya lo jugaré más adelante. Y hasta ahora, en 2021, que le vamos a dar caña. Así que, bueno, ya sabéis que lo bueno que tienen los videojuegos es que no son como unos yogures, no tienen fecha caducida. Venga, partida nueva, el normal. Empezamos, chicos. Atrapado como una mosca en la Red de las Furias. Nunca, nunca más. Hola, grados. ¿Qué ocurre? Pareces confuso, Kratos. ¿Te cuesta recordar el tiempo que hemos pasado juntos? Sí, mi hermana. Fue una grosera al interrumpirnos. Alekto nunca ha sabido comportarse. No pasa nada. Sé muy bien cómo enseñar. ¡Respeto! Bueno, atentos, que hay que esquivar. Eso es. Hacemos el primer golpe. Aquí vamos al segundo. Así que tú eres una de las Furias, ¿no? Venga, ya tenemos para atacar. Que no, Kansina, que no. Tu ira no significa nada. Ningún mortal me hará caer. Prisión de los malditos. Primera escena de los juegos. Vamos a familiarizarnos un poquito con los controles. Pero no eres nadie. Así que las Furias, ¿eh? Vale, vamos a ver. X salto. Ah, mira, tenemos salto doble también. Círculo. Aquí damos patadas. En otras entregas agarramos. Y bueno, luego tenemos el botón triángulo para hacer un tipo de ataque. Rodamos con el segundo analógico. Nos cubrimos con el E1. Vale. Vamos a buscar a nuestra amiga. Salto pura puxa X para saltar. Y dos veces para el salto doble. Ahí está. Vale. Cuadrado para realizar el ataque rápido. Medidor de ira lleno. Cuando el medidor de ira se llena, se activan nuevos movimientos del botón cuadrado y del botón triángulo. Vale. Perfecto. Vale. Un jarroncito que ya sabéis que siempre llevan orbes. A ver cómo va la pantalla de configuración. Vale. L1 objetos. Artefactos. Bueno, estamos ahora mismo vacíos. Lo único que tenemos son las espadas del caos. Forjadas en las entrañas del tártaro. Estas espadas son un recordatorio letal de tu pasado. Vale. Necesito 3.000 orbes para la mejora. ¿Vale? Y lo demás de momento nada. Así que poco podemos hacer. A ver. ¿Tú nos dices algo? No, no. Ven para acá, furia. Vamos a echar juntas. Ven para acá. ¿Qué pasa si utilizo el círculo? Anda, mira. Vale. A ver, espera un momento. Que eso no lo he mirado. Esa puerta no se abre. Hay un menda, pero no puedo llegar a él. Vale. Bueno, por cierto. Juego que funciona a 720 en PS3. Solo hay esta versión del juego, ¿eh? No hay remasterizaciones. No hay ports. Arcension. Solo puede ser jugar una PS3 actualmente, ¿eh? Bueno. También se puede jugar en PlayStation no. Pero no deja de ser la versión de PS3. ¿Vale? Yo como no tengo PlayStation no, utilizo la copia original que tengo. Toma, patada. Uy, nos vamos a reír con las patadas, ¿eh? Nos vamos a reír con las patadas. Ven para acá, furia, que tenemos que echar cuentas. Bueno, como les decía, funciona a 720 el juego. Yo lo voy a capturar a 720. Y a un índice de fotogramas de 40-45 de media, según están mirando. A ver, espera. Tenemos una nota aquí. Un registro de la escriba de Hecatonquiro. Todas las noches vienen a mi celda. Lo que hacen es innombrable. Parásitos de meguera. No logro librarme de ellos. ¿Serán estos bichillos que nos han estado atacando? Los parásitos. A ver. Ven para acá. Y doy la cara ya, hombre. ¡Muere, mortal! Pusa el botón R1 para amarrar enemigos. Toma. Esto me va a gustar. Como echaba de menos estos controles, chicos. No podéis imaginar. Toma. Tu colega. Venga, otro por aquí. Allí. Eso es. Vamos a coger a este. Venga. Lo utilizamos para... Eso es. Para tirarlo contra lo demás. Venga. Esto me va a gustar, ¿eh? Le voy a coger el gusto, ¿eh? Bueno, despachados todos. No, quedas tú. Espera. Vamos a tirar la puerta. Un disparo a puerta. Eso es. Disparo a puerta. Vale. ¿Despejado ya? No. Sigue saliendo gentuza. Venga. Tú para allá. Esto me estoy cubriendo, campeón. No veis que me estoy cubriendo. Vale. Así que hacéis combo de dos, ¿no? Ese para ti. Anda, mira. Puedes atar a uno con la cadena. Con la otra cadena. Atacar a los demás. Qué bueno, tío. Ya me he cansado. Le arranco la cabeza. Un mero mortal, ¿no? Ni más, ni menos. Un mero mortal, ¿no? No es mortal, ¿eh? Pero de mero no tiene nada, ¿eh? Venga. Cabeza afuera. Eso es. Venga. Ahora sí, ¿no? Despechado. Sí. Perecerás en tus intentos por liberarte. Yo lo que no entiendo es por qué dices que si soy tal, soy Pascual y huyes como una rata. Bueno, a ver, tenemos aquí algo que activar, ¿no? Vale, ya podemos subir. Sí. Ahí hay algo. ¿Qué es esto? No. Será... Bueno, fallo de una textura, a lo mejor o algo así. A ver, ¿nos llegas, Kratos? Sí, llegas, sí. Soy inocente. Los dioses me han abandonado. Están abandonados los dioses. Tierra el pico. Está infectado. Estamos todos envenenados. ¿Puedo coger a estos? No. A ver, una nota. Un registro de la escriba de Katonkiro. Hacer un juramento a los dioses es mucho más sencillo que romperlo. Las furias solo se fijan en su idea de lo correcto y lo incorrecto. Pues mueve. Arriba. Bueno, como les decía, el juego funciona a 7 a 20 de resolución y una media, una tasa media de 40 a 45 frames. Yo lo voy a capturar a 60. Bueno, voy a activar en el programa de captura que permita 60, pues... Por no escaparlo a 30, porque no me deja nada más que a 60 o a 30. Entonces, lo pondré a 60 y lo veréis a su índice de FPS correcto. Vale, bueno, los consejos de momento los dejamos. A ver qué hay por aquí. Esta puerta. Ahí está nuestra amiga la furia. Verás cómo tratamos aquí a los renegados. ¿Esto qué es? ¡Anda! Una espada. Arma de impacto múltiple que puede aturdir enemigos al lanzarla. Vale. A ver. Ahí no veo... No veo... Digo yo que no habrá nada, ¿no? ¿Puedo subir ahí? No. No me deja, ¿no? Vale. Sigamos. Chula de escenarios, ¿eh? ¿Vas a dar la cara o vas a seguir huyendo, eh? Pregunto. Venga, me mandas... Anda, mira. Pulsa círculo para atacar con la espada. Venga. Me quedo con la espada del caos, ¿eh? Toma. Toma. Dale, dale. Dale patada a puño. Dale todo. Venga, toma. Coge esto. Toma. Allá va tu colega. Desatado. Bueno. Bueno, más bichitos de estos. A ver, con la espada que tal nos entendemos aquí. A ver, ¿cómo te las arreglas contra el hecatónquiro? Hecatónquiro. Hecatónquiro. ¡Así que lo dejó con la espada que me hagan, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡A ver! ¡A ver! ¡Pregunto de la espada que me llaman. ¡Suscríbete! 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 muy bien pues ahora con Tokiro le vamos a dar calorcito vale, me dio de ira vale, le aturdimos un poco por lo que veo cuidado bien, bien esquivado me ha dado, no? si me ha dado el condenado cuidado, cuidado que me está dando duro a ver pulsar una para hacerle un agarre venga, aquí me duele dolor de cabeza que lo tenía que entrar a nuestro amigo a ver, podemos avanzar vale cuidado, que ahí nos ha dado el viaje vale vale a este va a haber que agarrarle seguro vas a bajar ahí o no? por aquí no puedo pasar, no este hay que derribarle una y otra vale cuando se haga ese ataque nos tenemos que bajar a los huevos de abajo abajo, abajo bien, bien esquivado vale venga, le tenemos ya calentito calentito cuidado venga vale, ha fallado ha fallado, chavalote a ver ya está durmido? si, a por él a por él no 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 ven no 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 hacia orada la ¡No puedes derrotarnos! Vale. Atención, que aquí quiere esquivar cosas. Cuidado. Madre mía. Para acá, para acá, bien. Empieza fuerte este juego, ¿eh? Perfecto. Bueno, estamos en las cloacas. R1. Un registro de la escriba del Hecatónquiro. Hecatónquiro, mejor dicho. Hay que pronunciar bien el acento. Hecatónquiro. El hijo de la reina de las furias llegó esta noche al mundo. ¿Es él el marcado de las profecías? ¿Cómo puede un padre considerar un fracaso a alguien tan joven? Vale. Algo por aquí. Mira, parece que te puedes agarrar, ¿no? Vale, espera, 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 espera. ¡Ay, no me deja bajar! Déjate caer. No, ya no me deja. No. A ver... No. Una vez que te has agarrado... Quería mirar, pero me... No me deja. ¿Qué rabia me da eso, macho? Quería investigar por si había algún cofre o algo. Bueno, por ahí, por ahí. Bien. A ver. Déjate bajar ahí. Sube. Bien. Sube. Y llegamos. Perfecto. Mis hermanas son muy blandas. Lo que tú digas, crack. Bueno, gráficamente ya veis que el juego cumple, ¿eh? Sobre todo para ser una PS3, ¿eh? Debe ser de lo más top que tiene que tener PS3. Por la cornisa, despacito. Ese pajarraco me la va a liar. Voy a liar. Vale. A ver. Un cofrecito aquí. Ahí no podemos hacer nada. Ahí tampoco. Aquí tampoco. ¿Esto les puedo dar? No. No puedo hacer nada. Tampoco hay unos cuantos cofres con orbes. Vamos. A coger orbes. Bien. 1082. L1. No, R1 para interactuar con los objetos. Venga. Venga. Miren más secuaces de estos. Venga. A ver qué. Uy, vos. Si me tiran la... La lanza a distancia, los condenados. Vale. 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 A ver. Vamos a ponerlos juntos. Vale. Vale. vale no hay nada más, ¿no? vale, por aquí la palanca no se puede volver a utilizar venga, avancemos ahí hay un Menda subido en una jaula, pero no creo ni que pueda llegar a ver una cadena, tira de la cadena a ver aquí no puedo avanzar solo puedo continuar agencialmente adiós pero qué es esto, tío pero qué es esto, tío venga arriba, Kratos un raguño estáis poniendo muy gallitos, eh bueno, que se va girando también al mismo tiempo venga, más gentuza más gentuza aquí ahora con polillas de estas otro giro la leche, macho vaya aspecto técnico tiene el juego, eh 10 de PS3 a ver, si me atacáis todos al mismo tiempo no, no, no venga nos agarramos nos vamos de ahí porque eso va a ser machacado, ¿no? imagino la garita la garita a ver ahí tenemos un cofre de vida y una palanquita, ¿no? a ver dale a ver qué abre esto me suena me suena que me he dejado algo allí aunque creo que puedo volver, eh vale, vamos a ver tenemos la escalera esto está cerrado por ahí ya no voy a poder pasar venga, sube por la escalera vale vale tenemos la espada bueno, pues la cogemos y la llevamos por ahí no puedo pasar hay que activar esto bueno, parece que no nos hemos dejado nada, ¿no? si, pues es que no se puede hacer a ver agarra de manivela usa el analógico izquierdo para tirar de la manivela ¿qué tenemos aquí? ¡hombre! ¡un ogro! ¡coño! bueno, un ogro realmente es un cíclope pero yo de toda la vida en la serie les he llamado ogros sí, ya sé que está mal dicho pero así es a ver tengo que evitar que que me deje sin cámara venga, para acá por suerte no quita mucho probamos la espada un poquito da un pincetón para adelante y si estoy detrás también me da explícame eso cuidado que nuestro amigo se vuelve loco me pregunto ¿podría agarrarle? no a ver parece que puedo quitar el martillo ¿no? vale venga nuestro amigo el cíclope nos va a despejar esto toma porrazo joder mala bestia el cíclope ¿ya está? pues ahora adiós madre mía tío los higadillos la han salido de todo la virgen tío venga vamos a darle otro poquito a esto a ver qué pasa vale es un gancho de agarre por lo que veo para poder subir allí vale a ver imagino que habrá que usar la escalera saltar balancearme y llegar al otro lado digo yo que será así ¿no? ¿no? no o lo he hecho mal seguramente lo haya hecho mal repitamos a ver venga arriba ah vale no había que saltar simplemente agarrarse vale hemos llegado el cofrecito y por ahí puedo seguir pero ¿y esta puerta? nada no o sea que sí o sí tengo que ir por aquí vale vale ¿y ahora qué? pulsa el botón X para impulsarte desde la pared ah vale ya lo he pillado gloria al olimpo soy libre los dioses me dan fuerza bueno vamos a dejarme de tonterías ya quítate este de en medio ¿otra vez contigo? a ver no nos caña madre genial quieto parado vale vale toma la boca eso para que pongan la boca mira estás aturdido a por él a por él vale vale ya le tenemos tierno sí con la boca a ver qué va a hacer qué va a hacer nuestro amigo acerca acerca a los murros que te los voy a calentar a tirar a tirar el tejado encima vale ya le tenemos mareado como veis ya está está mareado a ver qué va a hacer coleguita uy se han lanzado qué idea me están dando vamos a quitar nuestros topichos ahí ahí tiene que haber esquivado venga está mareado está muy mareado a por él me a 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 Bueno, pues parece que nuestro amigo es historia ya, ¿eh? Madre mía, luce espectacular el juego, ¿eh? Venga Vamos a investigar por aquí que todavía no he visto ningún cofre de de estos que nos dan partes de mejora y seguro que algunos se me ha pasado ya, ¿eh? Por aquí no puedo hacer nada Nada por ahí Venga, sigamos A ver dónde vamos Espera, antes de nada cojo el cofre lo primero R1 Egeón el Hecatónquiro El primero en romper un pacto de sangre La furia lo torturaron retorciendo su carne y su esqueleto hasta convertirlo en los oscuros muros de su prisión Vale Vamos a ver, esta pieza de aquí Palanquita que activamos A ver, por aquí no hay nada Creo que no me he dejado nada ¿Puedes subir? Ah, mira, R1 Nos deja mirar algo La mano infectada de Heón Infectada por los parásitos de Meguera Esta extremidad está amputada de su amo A ver, por ahí puedes pasar No Venga, venga, venga ¿Qué tenemos aquí? Y eso es una especie de perro parásito por decirlo de alguna manera Bueno, perro, jabalí o... Vale Ese rodillo me da muy mala espina, eh A ver Nada, por ahí tampoco A ver, ¿qué es esto? Ah, es un hervador Mira, ahí hay un cofre Un cofre que me he dejado ¿A que sí? ¿A que me lo he dejado? Y no puedo cogerle ya ¿Eh? Quita, bicho Ahora Ah, mira Los puedo lanzar contra el rodillo Vale, vale Hay una mejora disponible Ahora le echamos un vistazo Vamos a acabar con esta galaña Pues mira Yo creo que termino antes así Contra el rodillo Y aquí te harán con la... Jo, la mandíbula Vale Vale, el cofre no puedo ir a por él A ver Aquí hay que activar algo Vale A lo mejor esto suelta la plataforma A ver Vamos a ver No Esto es como una especie De pestillo de seguridad, ¿no? Vale Que impide que suba Pero ya el cofre se de ahí abajo Bueno Son orbes Vale No puedo hacer nada Y ahora seguiremos subiendo Digo yo, ¿no? Me queda muy puta paciente Genial Hala Han salido todos hace puñetas Hala Puñetas Vale Esto se viene abajo, ¿no? Y ahora eso me va a perseguir No se va a quedar ahí, claro Jaja Maltaría menos, claro Tú sube Kratos Venga, sube Sube Rápido A ver Esto es para la vida Aunque prácticamente estamos llenos Y aquí una carta Un registro del escriba Del hecatónquiro Es el primer traidor Que se ve obligado a albergarnos Las paredes respiran El hecatónquiro comenzó esta locura Los que faltaron a sus promesas Son torturados Mueve Calderita para arriba Y nuestra amiga la furia Se está poniendo muy tonta, ¿eh? No hace más que esquivarnos Pero no da la cara en ningún momento Imagino que más adelante Echaremos cuenta con ella El hecatónquiro Madre mía Fijaos la boca abierta Espectacular, ¿eh? Bueno, chicos Pues buen punto Ya Vamos a Tomar una buena imagen De fondo Ahí Para despedir Este primer capítulo Espero que Bueno Espero que Os guste esta nueva serie Que he traído al canal Lleva mucho tiempo Muchos de vosotros Pidiéndomela Y bueno Pues se llega el momento De que El calvorota Cabronado con los dioses Y con los que no son dioses Vuelva al canal Así que viviremos Una nueva aventura Por mi parte nada más Agradeceros Que os hayáis pasado Echar un minutillo Viendo mis vídeos Mándaros un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho, chicos